Por sorpresa tomó el agasajo a las madres betuneras del cantón Guaranda ofrecido por la presidenta de Acción Social Municipal y el alcalde Ramses Torres, gesto que tiene como propósito rendir un justo reconocimiento a estas valientes mujeres que con su trabajo contribuyen al desarrollo de sus familias, tomando en cuenta que el pasado 7 de mayo se celebró el Día de la Madre. Nosotros no teníamos ni idea de esta sorpresa que nos tenía usted licenciada, gracias a su buen corazón, Dios le paga. María Lema, a sus 60 años, recuerda que desde hace 12 años trabaja como betunera y que ninguna autoridad las había tomado en cuenta. No pudo contener las lágrimas al recibir el presente de parte de Paulina Fuentes. Gracias a ustedes, no hay siquiera hacer solo un arrocito para comer el renombre de ustedes, Dios le paga, gracias a todos. Yo le trabajo desde las 7 hasta las 6 de la tarde, bien hermosa, una maravilla, la única persona que se ha preocupado por nosotros. Como ella, Nancy Zúñiga, con 28 años en el oficio de limpiar y lustrar calzado, ha sacado adelante a sus cuatro hijos. Para mí es algo muy hermoso, algo grande que la señora se haya ocupado de nosotros, porque nadie nunca se ha ocupado, nunca nadie nos ha tomado en cuenta y sé que la señora nos toma en cuenta, es algo bonito, algo grande. Sí, sí ha aportado también para mi hogar, para la crianza de mis hijos, sí ha aportado. El grupo de 10 maravillosas mujeres compartieron un grato momento con Paulina Fuentes, quien en su alocución resaltó la labor de las betuneras para quienes puso a disposición la ayuda con atención en salud a través del Centro Médico Campina Huasi del GAT Municipal. Nos llena de orgullo saber que tenemos aquí en la ciudad de Guaranda mujeres valerosas, mujeres trabajadoras, que no miden o que rompen paradigmas. Pero bueno, aquí en Guaranda somos ese ejemplo de mujeres trabajadoras que se han dedicado a este noble oficio, trabajo. Yo les auguro y les felicito por esa decisión. Cuenten con nosotros, cuenten con el señor alcalde, cuenten con esta administración que sí ha sabido escuchar los pedidos que ustedes han tenido para el alcalde. La formación social municipal, cuenten también con todos los servicios que ofrecemos. Estamos con ustedes y yo quiero que ustedes estén con nosotros. Con imágenes de Alexander Ramos, reportó Patti Coloma.